Gracias. Ah, necesito una música de ascensor para esto. Vale. Bueno, pues... A ver... Pues... ¿Qué sueño? Bueno, hoy vamos a ver el posicionamiento... El posicionamiento en CSS, que a veces... Es una maravilla y a veces sale por la calle como de la amargura, como todo en Internet. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los tipos de posicionamiento que hay, o los que tenemos más o menos disponibles. Que son los cuatro de siempre y uno nuevo que ha llegado a la ciudad. El estático, el relativo, el absoluto, el fijo. Y el sticky. Vamos a ver qué es eso de sticky. Vamos a ver el z-index cómo funciona, porque todavía te va a un proyecto y tiene z-index y una ristra de nueve. Es tan larga como de aquí a la playa. Y vamos a ver... Y esto ha aplicado en unos ejemplos. En vez de ver simplemente cómo funciona, vamos a verlo aplicado en algunos ejemplos. Como más de uso cotidiano. O algo así. Entonces... Vamos a dar primero un repaso a los tipos de... A los tipos de posicionamiento. Y luego ya los vemos en su salsa. O algo así. A ver, el estático es el que viene, el normal. El de por defecto. ¿Sabes? Cuando la gente dice... Ay, es que esto no es normal. Cuando se refiere a cosas que no le cuadran. Bueno, pues aquí es normal siempre. Todos los elementos de HTML tienen posicionamiento estático. Sin más. El que va con el rollo de la página. Va... Sigue el flujo de la página. Va a su rollo. Al rollo que va todo el mundo. ¿Qué estás haciendo? Por lo normal. Es el estático. Relativo es un... Un elemento que... Que... Sigue el mismo rollo de la página. Ahora vamos a ver el zeta index. Jejeje. El zeta index es que tiene... Es que tiene... El zeta index es que tiene migas. No... Pero bueno, ahora después lo vamos a ver. El... 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 El posicionamiento... El posicionamiento relativo... Es... Va al mismo rollo que todo el mundo. Es muy parecido al estático. Solo que... Tiene como dos cositas diferentes. Una es... Que puede actuar como elemento de referencia... Para... Para los... Para cualquiera de los tres... Bueno... Puede actuar como elemento de referencia... Para los absolutos. Sin... Sin mal. No para cualquiera de los tres. Para los absolutos. Como yo... Yo quiero colocar este elemento en la página. Pues lo... Pues mi elemento de referencia intentaré que sea la página. Yo quiero colocar este elemento dentro de este otro elemento. Pues entonces... Ahí entra el relativo. Yo le pongo relativo a la madre. Y todas las hijas... Juegan al... Al son que... Que marque la madre. Sería el 0-0... Para... Para su... Para su... Para su descendencia. Luego tenemos el absoluto. El absoluto es... A mí no me contáis vuestro rollo. Yo... Voy al mío propio. El absoluto se sale del flujo de... De la página. Y... Y se coloca... Independientemente... O sea... Todo el resto de elementos actúan como si este no existiese. Y este se coloca por encima. Se coloca por encima en referencia a la página. O al primer elemento... Contenedor. Que tenga una posición diferente de estático. Todos los elementos que no son estáticos pueden actuar como... Como referencia. En fijo. En fijo la única referencia que tiene es el... 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 El navegador. Al fijo le da igual todo. El fijo. Tú pones el fijo donde quiera. El fijo... Se coloca en referencia. El navegador también se sale del flujo de la página. El resto de elementos funcionan como si este elemento no existiese. Y... El... 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 el sticky mientras pueda se mantiene en el flujo de la página cuando no pueda actúa como si estuviese fijo dentro de su contenedor entonces vamos a ver esto vamos a ver esto te tienes que sentar encima del teclado buena parte te vas a caer es que buena parte le falta un ojo entonces cuando se tumba a veces se tumba más pegado al filo de la mesa de lo que él se cree y entonces hay más cuerpo fuera que dentro como ahora entonces he preparado unos ejemplos para ver cómo funcionan estos modos que creo que es aquí ahí está he hecho cuatro cajas de colores entonces he preparado tengo un montón de ejemplos preparados para que no se alargue he preparado más código de la cuenta he preparado CSS que ya da igual o sea que que da igual que es más de relleno pero bueno aquí tenemos tres cajas cada una tiene una clase una clase común y una clase única de manera que puede hacerle ajustes y aquí he cogido y le he dicho mira esto van a ser lo que van a tener todas mis cajas que es que va a tener 400 de ancho 300 de alto un padding de 12 y para que el padding esté contemplado en las dimensiones de alto y ancho pues le vamos a poner un box item y luego le voy a decir oye la caja la caja 1 va a ser roja esta va a ser dorada pero va a ser un poquito más grande el top C se ha colado y este top también se ha colado y esta va a ser de sky blue porque el 2 era como muy tocho y esta va a ser un poquito más grande este es el flujo normal de la página todas estas todas estas criaturas su posicionamiento es estático no tiene no tiene más si yo cogiese al dorado por ejemplo y le digo no 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 tú vas a tener posicionamiento relativo pues no pasa nada no pasa nada porque porque el relativo tampoco tampoco es que haga algo así como con aspavientos el relativo simplemente es relativo y este elemento podría funcionar como elemento de referencia ahora lo vemos si yo ahora este le digo que tenga posicionamiento fijo o absoluto por ir por orden automáticamente se sale del flujo de la página el rojo y el azul actúan como si el amarillo no existiese y salvo que le digamos algo diferente el amarillo en la mayoría de los navegadores se va a colocar donde se fuese a colocar de manera natural de primera el amarillo se colocaría justo después del rojo y ahí se queda ahora ya el explorer es que no es tanto problema pero en los explorer esto no se hace así esto no hubiese pasado así el amarillo se hubiese ido a algún sitio no pero ya nadie usa explorer y ojalá bueno entonces si es que luego microsoft le retiene el soporte pero se sigue usando un montón de años porque la gente lo sigue teniendo su ordenador y no lo actualiza bueno lo ideal es que cuando cuando le demos un posicionamiento que no sé que sea más allá de relativo le demos siempre coordenadas dos coordenadas una horizontal y una vertical pues le cero y top cero y entonces voy a ponerle veinte voy a ponerle cien para que se vea mejor entonces yo con estas coordenadas puedo decirle a a un elemento absoluto que se coloque en algún sitio en concreto ¿en referencia a qué? pues si no le digo nada al primer contenedor que tenga una posición diferente de estático o al body como aquí el único contenedor que tienen por encima es el body puede referencia al body si yo le digo en vez de cien le pongo uno y uno pues será de ese ese uno y uno del body justo allí el tipo el tipo fijo es esta en relación al body aquí tendríamos que hacer lo mismo vamos a ponerle otra vez los cien y tope al posicionamiento fijo y al posicionamiento absoluto tendríamos que darle siempre 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 dos dos coordenadas por lo menos y esto se va a colocar ahora mismo no parece muy diferente de cómo funciona el absoluto pero si este body tuviese una altura o se pudiese hacer scroll por ejemplo voy a ponerle cinco mil cuando yo me mueva si que se va a ver la diferencia el absoluto perdón el fijo está en referencia a la ventana del navegador y se queda en referencia a la ventana del navegador siempre hemos dicho que sea cien cien pero de la ventana del navegador si le hubiésemos puesto absoluto pues el absoluto es absoluto a su elemento de referencia que es el body el body empieza en cero pero si nosotros seguimos haciendo scroll por eso seguimos yendo vale el sticky lo vamos a ver ahora después en otro en otro ejemplo o lo podemos hacer ahora venga lo vamos a hacer ahora el sticky lo vamos a hacer ahora podemos hacer un code no lo vamos a hacer vamos a quitarle esto y vamos a ver un ejemplo de sticky el sticky es que es muy parecido pero no es tan parecido vamos a quitar esto para que no se vea y vamos a hacer un código diferente para el sticky vamos a olvidarnos vamos a olvidarnos de todo esto y vamos a ver vamos a hacer como si tuviésemos una página vamos a ponerle un contenedor principal y vamos a ponerle un header es que así vamos a ver mucho mejor el sticky como como funciona este header vamos a hacer un footer aquí vamos a poner el footer como dupla y vamos a hacernos un main y dentro de aquí va a haber dos secciones una sección de contenido que va a tener un montonaco de párrafos que les escribimos ahora después vale y aquí vamos a tener nuestro elemento sticky ahora habrá un mollo de una araña aquí vamos a meter un montón de contenido para ver de hecho de primera vamos a meter solo uno y ahora vamos a darle a esto un poquito de estilo una mijitilla solo para verlo vamos a llamarlo esto page content y esto lo vamos a llamar footer y vamos a coger la página el header el main el content el aside el sticky y el footer y me lo voy a traer aquí y vamos a ponerle a todo eso vamos a ponerle a todo esto su puntico y su historia entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a ponerlo para que se vea un poquito le vamos a poner a este un grisecillo pero con minúscula esto va a ser pues no el 4 lo tengo escogido de 4 de 5 de 6 esto lo vamos a guardar para que para que me coja el footer el footer le voy a poner uno más oscurillo de 4 de 5 de 6 ya tenemos uno más oscurillo esto lo veremos otro día pero ahora lo que vamos a hacer vamos a poner esto en dos columnas el contenido y el y el aside y y para eso lo que vamos a hacer es hacer un display eso ya otro día otro día y vamos a decirle no me gusta usar el autocompletar pero bueno por ejemplo entonces cada uno se pone a su lado esto le vamos a poner un palín para que se vea y a este le vamos a poner un color para verlo el tomate vale y al sticky le vamos a decir que tenga posicionamiento sticky de primera el sticky no ah bueno aquí a lo mejor sí que se podría sí que podría sí que podría funcionar no tengo muy claro por qué no por qué no está funcionando voy a quitarle el alto voy a poner un color para que se vea aquí no 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 tiene nada importante el sticky de primera se comporta como como si fuese un elemento de un elemento de como se diga un elemento un elemento más de la página simplemente si está ahí pues ahí le toca estar ahí es donde está voy a meter ahora un montón de contenido para que haya scroll vamos a meter cien párrafos no funciona ahí está cien párrafos ahora ya tenemos ahora ya tenemos scroll entonces el sticky no está funcionando ¿por qué? no tengo ni idea ayer en la prueba funcionó perfectamente puede ser que no lo hayamos sticky sí 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 lo hayamos sticky pues me está dejando me está dejando súper mal en principio este se tenía que haber quedado fijo a lo mejor porque le tenemos que dar alguna coordenada vamos a decirle que sea top 20 pero bien escrito ahí está el sticky le tienes que dar coordenada exactamente igual que se la tienes que dar a cualquier posicionamiento que no sea relativo a absoluto a fijo y a sticky entonces el sticky se va a quedar donde está siempre que pueda ahora si de repente hay scroll y ya no cabe o no se ve pues el sticky entra como una especie de estado de estado sticky y entonces el sticky se queda donde debería estar si fuese en este caso como como absoluto aquí aquí tampoco se nota se nota mucho pero imagínate que que el o sea me refiero cuando terminas de hacer scroll pues el sticky se queda pero antes había dicho que el sticky estaba relativo a su contenedor en este caso su contenedor es el aside si este aside tuviese 300 píxeles de ancho de alto perdón entonces lo que pasa es muy diferente el sticky mientras pueda se sale del flujo se queda dentro del flujo de la página en cuanto no puede se sale del flujo de la página y cuando se le acaba el recorrido pues ahí no hemos quedado y aquí y esto a lo mejor es mucho más claro para entender el sticky porque si cualquier otro ejemplo es muy cuesta diferenciarlo de un fijo si utilizamos el sticky para poner un header o un footer fijo en la página pues va a parecer va a parecer que podríamos haberlo hecho con una posición fija y efectivamente podríamos haberlo hecho si a este sticky en vez de decirle que sea sticky le decimos que sea fixed una de las primeras cosas que hace es irse a su elemento de referencia que es lo que es la ventana del navegador el top sí que queda igual pero este ya se ha salido del flujo entonces esta es un poco la diferencia del sticky y el fixed el sticky mientras nadie le diga lo contrario se comporta como un elemento más si de repente no cabe en la pantalla porque se ha hecho scroll se vuelve se hace como una especie de fijo pero en referencia a su a su elemento que pueda hacer scroll si esto estuviese si esto estuviese en el body pues pues saldría fuera y cuando en su elemento ya no hay más recorrido como en el caso como en el caso de la site que habíamos puesto uy pues simplemente pues se para ahí se ha quedado y si no pues lo sigue lo sigue recorriendo y ya está esto es un poco como funciona el sticky lo voy a dejar comentado a esto lo voy a poner para que no se vea y bueno no es falta dejarlo comentado porque no se vea lo que sí que voy a hacer es que esto es más largo que el sol es volverlo aquí y entonces vamos a seguir con nuestras con nuestras cajitas estos son como los tres los cuatro los cinco valores que hay a un elemento con posicionamiento relativo que sigue en el flujo de la página y parece que no hace que no hace que no hace nada nada nuevo bajo el sol se le pueden poner también coordenadas yo podría decirle 100px después le he dicho 10 quería ponerle 100 para que se viese y entonces desde su 0 0 que es donde se colocaría conforme al al orden de la página lo podemos desplazar si ahora le ponemos un top menos 50px por ejemplo lo que pasa es que ha dejado el hueco ha dejado el hueco porque este elemento realmente está dentro del flujo de la página dentro del flujo de la página su hueco se queda se queda no se queda libre no es como si le hubiésemos puesto un absoluto que los demás elementos hacen como que si no estuviese no aquí aquí está el amarillo está está en su sitio lo que pasa es que luego nosotros podemos desplazarlo un poquito si le ponemos poquito un poquito si le ponemos mucho mucho otra cosa otra cosa nosotros podemos por ejemplo desplazarlo vamos a ponerle 300 vale si desplazamos hacia la izquierda no bueno en este caso porque porque el scroll como tenemos la página de izquierda a derecha el scroll lo tendríamos si se aumenta por la derecha si lo pasamos a la izquierda no hay scroll si lo movemos a la derecha vamos a ponerle 700 600 va venga 700 que sean 8 si lo movemos si lo movemos hacia la derecha aquí habría scroll sin problema porque es un elemento que está ocupando el flujo de la página y todo pero si esto fuese absoluto aunque se haya salido del flujo de la página seguimos teniendo scroll si esto lo hubiésemos hecho hacia la izquierda no hay ahí como curiosidad lo dejo entonces hemos visto que hay cinco tipos de posicionamiento el estático que es el que viene por defecto y funciona como los normales el relativo no hemos visto lo de ser el elemento de referencia vamos a verlo vamos a verlo muy rápido vamos a poner vamos a poner el 2 que es el que tiene el relativo aquí vamos a ponerle no sé cómo llamarlo lo llama el Paco la caja 2 está dentro de Paco Paco tiene por defecto posicionamiento estático como todos los elementos entonces vamos a vamos a quitarle este rollo que hemos puesto aquí y vamos a decirle vale vamos a ponerle a esto posicionamiento absoluto vamos a decirle que esté a a 50 píxeles y a 50 píxeles cuando le dé a guardar esto lo que va a hacer es ponerse a 50 píxeles a 50 píxeles de su elemento de referencia que va a ser el primer elemento que tenga posición diferente de de estático o el body como aquí en principio este estático que es su madre por así decirlo y luego no tiene nadie más por encima salvo el body se pondrá con respecto al body cuando guardemos se pondrá 50-50 a los demás elementos como si no estuviesen qué pasa si a Paco le digo que tenga posicionamiento relativo entonces se va a convertir como como está dentro de Paco se va a convertir en en su elemento de referencia Paco es un elemento que sigue sigue el flujo de la página está justo está aquí aunque no se vea está justo entre entre azul y el rojo entonces estos 50-50 se calcularán a partir de este punto de aquí creo totalmente si lo ponemos si en vez de 50-50 lo ponemos en 0-0 se pone en el 0-0 de Paco si a Paco le ponemos un un margin de 10 píxeles igual le tenía que haber puesto 100 que no que no pasa nada pues esto se sigue se sigue gestionando a partir de Paco lo que pasa es que Paco en vez de ponerle un margin lo que tenía que haber puesto es un alto ahí está como Paco no tiene un contenido porque el contenido de Paco lo hemos sacado del flujo pues no queda espacio entonces aquí con este le hemos puesto 10 píxeles para que se note un poquillo que aquí quedan 100 y aquí quedan otros 100 si tenéis alguna duda tengo el chat ahí podéis preguntar esto es solo para verlo así un poco por encima entonces ahora vamos a ver vamos a ver cómo funciona un poco el Z-Inde o hacemos otra vez el resumen aquí tenemos tenemos varios tenemos varios tipos de posicionamientos tenemos 5 el estático es el normal tú como van todos los elementos se coloca uno detrás de otro si son bloques uno al lado del otro si son inline o inline block y tienen espacio el relativo el relativo es un elemento que puede hacer puede actuar como elemento de referencia de otro bueno todos pueden a partir del relativo todos pueden actuar como elemento de referencia pero el relativo es un elemento que sí sigue el flujo de la página sigo el flujo de la página lo que pasa es que además puedo ser el elemento de referencia de otro esto va a ser un uso muy común y además le puedo utilizar las coordenadas un left un top un right las cuatro coordenadas se las puedo poner y a partir de de donde de donde se fuese a colocar de manera normal pues lo modificaríamos y seguiría ocupando espacio el el absoluto ya empezamos aquí a a tener un elemento que se sale fuera del flujo de la página su elemento de referencia es el body o el primer o el primer contenedor que tenga posicionamiento diferente de estático el fijo es muy parecido al 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 absoluto pero solo responde ante ante la ventana del navegador y el y el sticky pues mientras mientras quepa en pantalla se pueda pintar buenamente según el flujo que le ha tocado pues él hace eso cuando no pueda pues dependiendo de las coordenadas que hayamos dicho pues se va a quedar como si fuese un elemento fijo dentro de su de su de su contexto por así decirlo dicho esto vamos a quitar a Paco y vamos a y vamos a ver un poquito el z-inde el z-inde es una manera de poder retocar un poco las capas que hay nosotros vamos a tener la capa normal de flujo de página y cuando le demos absoluto relativo o sticky vamos a poder ponerlo por encima el ciclo vamos a dejar aparte el relativo absoluto o fijo vamos a poder subirlo un poquito subirlo más subirlo menos dentro de de su comportamiento relativo sigue el comportamiento de la página entonces si aquí al elemento este le damos posicionamiento relativo vamos a quitar a Paco que Paco no está igual ahora mismo si a este le damos posicionamiento relativo se queda un desamante le podríamos dar un z-inde muy tocho bueno el que queramos da igual vamos a ponerle dos como se queda siguiendo el flujo de la página esto tiene ahora mismo poca gracia porque no se nota nada diferente si tuviésemos un elemento con posicionamiento por ejemplo absoluto lo que pasa es que este se pone por ejemplo el azul ahora tampoco parece que hayamos hecho nada porque en un navegador más o menos moderno cuando le cambia el posicionamiento se queda un poco donde debería estar pero si ahora le decimos vamos a decirle que tenga 50 píxeles a la izquierda y vamos a ponerle 250 aquí tenemos que el elemento que se pinta después está por debajo si este z-inde no estuviese los elementos van siguiendo un poco el orden que hay primero el rojo que está dentro del flujo de la página luego el amarillo que está dentro del flujo de la página aunque sea relativo y luego estaría el azul que al tener absoluto pues se pone por encima de todo pero al relativo sí que le podemos tocar el z-inde con un z-inde de uno le ganamos un z-inde de cero simplemente lo podemos poner por encima y ya está no queremos que el azul esté por encima porque le podemos poner un z-inde de dos y hasta por encima pues le voy a poner un locurón no hace falta con ponerle un 3 valía entonces vamos esto es un poco así para ver vocab tú puedes poner z-inde a partir de relativo dicho esto vamos a ver algo más algo más de z-inde le vamos a quitar esto vale nosotros vamos a coger a todas las cajas a ver recordad que estas cajas tenían una clase común que es box y una clase particular con su numeración pues entonces a estas le vamos a decir vas a tener posición absoluta para jugar con el z-inde no da igual si decimos que esta posicionamiento que tiene posicionamiento absoluto simplemente pues todas se colocan en su sitio natural a partir de su sitio natural pero fuera del flujo de la página quiere decir que si nadie le dice lo contrario y todos los elementos del flujo normal no están pues ya empiezan desde arriba le vamos a decir que el top sea 100 por ejemplo y ahora vamos a intentar centrarlo centrarlo con posicionamiento tiene un poquito de truco porque si yo le digo que se ponga el 50% se va a poner a partir del 50% si en vez de ponerle un left le pusiese un right pues contaría el 50% a partir de la derecha sin más pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es moverlo el 50% de la página y utilizar el transform que se transforma sobre sobre la medida del propio elemento para corregir ese poquito y vamos a decir transform quiero que te muevas en horizontal pues como te ha movido el 50% para allá pues queremos el 50% para el otro lado pues menos 50% pero ese 50% este 50% es respecto al elemento de referencia que en este caso es el body o el navegador y este es respecto a el mismo entonces coge y ya queda pues ahí centrarlo vamos a poner los punticomas que no se nos olvide el último punticoma que da como mucha raya entonces vamos a moverlo un poquito para que para que se vea vamos a decirle top 150px y top 200 ¿vale? de manera de manera natural de manera natural se colocan en el orden de escritura primero está la roja pues primero la roja luego llega la amarilla pues por encima luego llega la azul pues por encima y no tiene más radio si le ponemos una opacidad para verlo pues ahí están todas una debajo una debajo de otra o una encima de otra voy a poner a esto voy a volver a ponerle esto en un alto que quería probar si le pongo un alto todas se mueven con respecto a su elemento de referencia si a una por ejemplo le hubiese puesto la posición fija de primera parece igual pero en cuanto haga scroll el resto se mueve con su elemento de referencia y esto también se mueve con su elemento de referencia que no se mueve que es la ventana entonces esta se queda quieta y las demás pues van pues van a su rollo pero siempre también con la con estas reglas que le hemos puesto en principio no le hemos dado zindex a ninguna pero tienen el orden de llegada quien primero llega se queda abajo quien llega al último se pone encima pues ahí va podríamos ponerle un zindex podríamos decirle vamos a ponerse al revés voy a ponerle zindex 1, 2 y 3 pero ya lo tiene eso no hace falta tocarlo vamos a ponerle zindex 3 a esta le vamos a poner zindex 2 y a esta le vamos a poner zindex 1 pues al revés aquí ya le estamos diciendo el orden de llegada nos da exactamente igual lo que queremos es que que te vayas colocando como te vamos diciendo aquí a lo mejor si nos ponemos muy tontos pues no tendría sentido esto no podríamos quitarle a esta zindex y decirle esta va a ser 1 y esta va a ser 2 y tendríamos el mismo efecto esta tiene el zindex que viene por defecto la azul la amarilla le estamos diciendo tú llevas el 1 y a la otra le estamos diciendo tú llevas el 2 le voy a quitar el fijo quitarlo para que se muevan igual entonces hasta ahí parece que no tiene que no tiene mucho rollo ahora el zindex no es el zindex no es no es como una especie de valor global el zindex funciona dentro de su de su contexto aquí no tiene más contexto que el body y ya está ¿qué pasaría si yo cojo y si yo cojo y y meto cada uno de estos div en otro div lo vamos a llamar div.ro punto entonces este lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a ir metiendo cada uno en un div este va a ser el 2 este va a ser el 3 vamos a cerrar este y vamos a cerrar este otro aquí no pasa nada porque o sea no hay no hay diferencia porque porque estos elementos son estáticos entonces estos se siguen saliendo del flujo de la página y van a su rollo esto da igual que en principio para este ejemplo que estamos haciendo aquí da igual si están dentro de uno o dentro de otro otra cosa es que a estos ya le hubiésemos dado un z-index entonces ya estaríamos hablando de lo que decía antes del contexto dentro de su contexto no puedes poner un elemento encima de otro de otro que que está por encima vamos a verlo efectivamente no hemos guardado no ha cambiado nada pero ahora venimos aquí y decimos vale vamos a decir que todos los row tengan bueno que todos los row no vamos a decirle que el row 1 o que el row 3 vamos a decirle que el 3 que es el que contiene al azul tenga una posición relativa vale no parece haber pasado nada tiene una posición relativa y sigue el flujo de la página no le hemos dicho nada nuevo que no sepa solo lo relativo pero ahora vamos a cambiar el z-index a este y vamos a decirle tú vas a tener z-index 1 y entonces ya empieza ya empieza a haber algún cambio a ver deja que ponga esto vale el box 1 se ha puesto por encima el este tiene un z-index 1 se disputa un poquito y ya está vale pues no no pasa nada ahora vamos a decirle le voy a poner posición relativa a todas las a todos los a todos los row ahora vamos a decirle que el 2 tenga un z-index 2 pues ya empieza ya empieza ya empezamos a tener a tener otro valor y vamos a decirle a este que tenga un z-index 3 ahora los que están mandando los que están mandando son su madre su madre están diciendo tranquilidad con vuestro z-index que tenemos los nuestros lo hemos traído de casa calenticos entonces a nosotros nos han dicho que nos pongamos en este orden vosotros podéis jugar pero pero tenéis que jugar con el resto si yo ahora a a este al 3 le pongo le pongo un z-index 10 le va a dar igual el 3 es el azul o sea yo puedo empezar aquí a poner si no nos gustan los 10 pues empezamos podemos empezar a poner 9 hasta que se nos hasta que se nos vaya la mismísima vida el 3 jamás se va a poner por encima del 2 o del 1 porque su madre ya están ya están con un z-index entonces los z-index no son no son unos no son unos valores globales de toda la página tú pones z-index 5200 y se pone por encima de 5000 a ver se pone por encima de 5000 siempre que no haya alguien que le diga lo contrario aquí tenemos voy a comprimir esto un poquillo para que se vea aquí tenemos un z-index descomunal y aquí uno chiquitico y sigue mandando la madre entonces el z-index está muy guay pero hay que tener hay que tener en cuenta estas cosas este ejemplo así es muy feo ¿dónde nos puede dar ¿dónde nos puede dar mal este tipo de ejemplo? pues abriendo modales vamos a suponer que tengo una que tengo normalmente cuando cuando tenemos que abrir modales lo que hacemos es que las modales las escribimos al final de la página porque poniéndola al final de la página fuera de cualquier elemento es muy fácil colocarlo por encima si nosotros cogéis una cabecera por ejemplo la ponemos fija y luego ponemos el contenido y el contenido siempre se queda por debajo de la cabecera y dentro del contenido ponemos una modal la modal esa jamás nunca en la vida va a poder estar por encima de la cabecera entonces por eso es importante saber esto que el Z index está muy guay y te deja controlar quien se pone por encima pero te deja controlar quien se pone por encima siempre si tiene una especie de contexto superior en el que le has dado una orden más simple pues este es el primero este es el segundo y este es el tercero los de dentro juegan en esa liga en plan yo podría tener dentro del 3 varios elementos y ponerlo uno encima del otro pero los elementos del 3 jamás jamás nunca van a poder estar por encima de los elementos del 2 en este caso podría decirle voy a poner una caja una caja 4 esta es la 4 y ahora la caja 4 le vamos a decir venga vamos a poner igual la caja 4 va a tener 800 para que la veamos vale es que lo he cerrado mal si escribimos las cosas mal pues es posible que lo rompamos sobre todo con el CSS ¿vale? ahí está va a ser azul y he hecho algo y he hecho algo regulero ¿no? ah no le he puesto el 4 ¿vale? y le vamos a poner 250 para que se vea ¿vale? como tienen el mismo zinde tochísimo pues se ponen por orden de escritura si yo le pongo un 9 más a no le he puesto un 9 más no le pongo un 900 me da igual puede ser que no puede ser que sean demasiado 9 vamos a ponerle 1 y vamos a ponerle 2 y voy a ponerle 1 vale quizá había demasiado 9 quizá me he puesto me he puesto ahí a tope de 9 y el navegador ha dicho te has pasado de poner 9 no podemos poner tanto 9 vale vamos a poner vamos a poner menos vamos a poner 4 1 2 3 4 y 1 2 3 4 a igual zinde gana el último si a este le pongo un 9 más pues se pone por encima pero nunca se va a poner por encima de los otros dos porque su madre como que manda sin más este mi máximo lo podemos poner bueno pues si si hay un número máximo pues fantástico esto los ordenadores suelen tener esas cosas ¿no? de pone el número que quieras pero hasta este si le ponen los dos como no podemos poner no más si a este le ponemos 8 pues nos dirá que nos parece que nos parece que nos parece muy bien pero lo que sí podemos poner es un número menos es que igual igual no hemos pasado poniendo poniendo números pero a ver ¿quién no ha visto alguna burrada de esta? a lo mejor no tantos 9 pero pero un número así muy tocho ¿por qué? pues porque si no sabes si no entiendes muy bien cómo funciona el zindex te puedes encontrar con casos como estos y entonces lo que tú empiezas es a poner números más grandes que muchas veces cuando no sabemos qué hacer pues ponemos algo más tocho no sé qué decir pues digo una tontería más grande pues esto igual aquí da igual el número que pongamos puesto que estas criaturas pues mandan una manera una manera fácil de tener de tener en cuenta todos los zindex y no volverse loco es planificar como todo cuando yo voy a maquetar me hago mi esquemilla veo qué cosas tienen que estar encima de la otra veo qué qué caso hay pongo mis números y muy raro será que tenga que llegar a 50 muy raro será que tenga que llegar a 20 pues porque tendré en cuenta el contexto y diré vale pues este bloque va a tener 1 este el 2 y este el 3 o este el 1 y este el 2 este va a estar siempre o este el 2 y este el 1 este va a estar siempre por encima y todos los demás se van a mover por aquí y aquí pues reinicio dentro del contexto este 1 2 3 cuando encontramos un número como como aquí el que ha puesto pues cuando encontramos aquí un número tochón es porque alguien no sabe muy bien qué es lo que está haciendo en algún momento ha empezado a jurar el arameo y la manera de jurar el arameo con el Z index es poner un número enorme habrá visto que no funciona se habrá ido a llegar al rincón lo que no ha pasado todo entonces esto es más o menos cómo funciona el Z index no es muy rollo pero sí que sabiendo esto ya es muchísimo más fácil controlar qué se pone delante de qué más o menos claro más o menos pues yo tengo este caso que me falla y no sé qué si queréis lo vemos y esto no lo he entendido pues pues preguntad si queréis o o o no no sé vale perfecto pues vamos a ver algunos ejemplos vamos a ver algunos ejemplos del día a día típico típico ejemplo voy a coger voy a coger mi row y le voy a decir que que no se vean y voy a coger y a mostrar los ejemplos voy a mostrar los ejemplos voy a mostrar los ejemplos voy a mostrar los ejemplos vale entonces voy a quitar voy a ir quitando voy a ir quitando ejemplo un segundito voy a quitar este y voy a quitar este y vamos a tener el botón el botón vamos a quitar esto vale claro aquí para el botón necesitaría un icono bueno vamos a ver vamos a ver que tengo aquí que tengo aquí preparado a ver si se ve se ve poco si la verdad es que se ve la verdad es que se ve poquito un segundo que he hecho he hecho he hecho algo mal vale ahora lo lo veo ya vamos a ver el código vale aquí hay cosas aunque no se vean tengo muy claro no tengo muy claro por qué no qué es lo que he hecho para que no se vea ah por qué que tenga algo cerrado algo mal cerrado porque esto no se está pintando y no tengo muy claro dónde se está pintando esto está bien cerrado todo cerrado 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 todo en principio está bien cerrado vale pues aquí tengo algo que está mal y no tengo muy claro que que pueda ser me queda me queda un poco un poco de aquella manera porque no me sale no me sale en el código y esto sin embargo si debería si debería estar si debería verse vale creo que tengo creo que debo tener algo algo más cerrado vale entonces ahora después lo miro vale aquí tenemos el botón que debemos hacer un botón de ver vídeo una manera de de poner de poner el icono lo voy a poner en lo voy a poner en vez de en lugar de en pixel lo voy a poner en m a ver si porque porque al hacer al hacer zoom se ve se ve todo se ve todo se ve todo muy tocho bueno o lo puedo poner o lo puedo hacer más grande y ya está me voy a venir aquí el botón y le voy a decir voy a poner un transform ahí tengo mi botón mi botón muy grande para que se vea para que se vea así bien hay el afilador como cuando estaba en la playa es que no sé si se oye pero pero está saliendo en la fila bueno es que el sitio este donde vivo Alcorcón es como muy de playa es muy raro las calles la distribución las casas están bueno por lo menos la parte donde estoy a lo que iba un ejemplo muy claro donde podemos utilizar positivo ambiente absoluto es para poner el típico icono de 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 un botón y no se puede hacer de otra manera se puede hacer de muchas maneras como muchas cosas pero yo ya tengo una edad entonces antes lo hacíamos así no hace tanto tiempo entonces como el icono como el icono no es contenido lo que lo que voy a hacer es voy a utilizar un before que los botones sí que lo tienen voy a poner aquí para que se vea voy a utilizar un before que lo que hace es que te crea ese elemento ficticio que si lo inspeccionamos voy a quitar la consola si inspeccionamos este elemento aquí te crea un before y este es nuestra criatura voy a utilizar este before pero vacío para poner un icono voy a poner un icono de de 20 píxeles por por 20 píxeles ahora no se ve porque el before por defecto es de tipo inline y al tipo inline le da el tamaño y le viene dando igual pero si le pongo una posición si le pongo posición absoluta y un color para que se vea voy a quitárselo voy a quitárselo para ver que no hay trampa ni cartón ahí no se ve si le pongo posición absoluta entonces el tamaño ya empieza ya empieza a ponerse por defecto se coloca donde se fue a partir de donde se fuese a colocar de manera normal solo que solo que si esto si esto tuviese un alto que no sé por qué se lo he quitado ah bueno si esto tuviese un alto pues simplemente va conforme a su elemento de referencia que en este caso es el botón porque tiene una posición relativa si el botón no tuviese la posición relativa pues seguiría siendo de referencia al body así que se seguiría moviendo igual pero nosotros queremos que sea relativo al botón porque queremos colocarlo en un sitio concreto del botón al botón le hemos puesto un padding de 33 píxeles a la izquierda para dejar hueco para meter ahí el icono entonces le decimos led por ejemplo px y ahora queremos centrarlo pues el mismo truquillo que hemos centrado que hemos utilizado para centrarlo en a ver aquí podríamos centrarlo a mano podríamos decirle top 0 bueno pues top 5 no hemos pasado top 2 top 3 si mañana nos cambian el tamaño del icono y nos dicen en vez de 20 es 25 ya lo volvemos a tener descentrado entonces una de las cosas que podemos hacer es lo mismo que habíamos hecho en la horizontal hacerlo en la vertical lo colocamos al 50% de su elemento de referencia a partir del 50% y ahora corregimos con un transform transform ahora lo que lo que le vamos a decir es que lo mueva hacia arriba eso es un translate y ¿cuánto? el 50% la mitad del mismo menos 50% centrado ¿qué pasa? que mañana nos dicen que ahora no son 25 son 12 centrado en vertical no que lo queremos a 20 centrado en vertical ya está centrado entonces ahora lo tendríamos centrado y lo tendríamos ahí puesto lo guay sería poner un un play no me traigo ningún play pero pero buscamos uno en fontoson ahora no ¿lo va a utilizar como fuente? no me voy a bajar el svg así te lo digo y vamos a guardar el archivo no tengo ni idea de donde lo he guardado pero me voy a hacer aquí una carpeta img y voy a coger el 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 play y lo voy a meter ahí y lo voy a llamar lo voy a llamar play o sea ahí no le voy a decir que sea de color blanco porque lo queremos porque lo queremos blanco y a esto lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar play solo y entonces lo voy a utilizar como si fuese como si fuese una imagen normal ¿por qué no meto esto directamente en el código? porque esto no es contenido esto no es contenido y y y yo no quiero que mi botón donde está el botón yo no quiero que mi botón tenga nada parecido a esto o incluso o incluso el la llamada al id me da igual mi botón tiene que poner ver vídeo y eso es lo que tiene que poner y ya está si necesitase hacer otra cosa pues ya ya lo enfocaría de otra manera y aquí a esto le vamos a poner un background en vez de ponerle el amarillo este le vamos a decir oye pues url tienes que salirte de css meterte en img y coger el play y coger el play y ahí tenemos que tocho es vamos a hacer un poco más pequeño bueno vamos a poner un background size del 70% del 70% es muy grande todavía pues del 50% y ya tenemos nuestro iconito oye está muy justo 28% y entonces así por posicionamiento absoluto por ejemplo tenemos un tenemos un un iconito que esto lo podríamos hacer con flex lo podríamos hacer con grid incluso utilizando el mismo el mismo before bueno a mí me gusta a mí me gusta el posicionamiento porque porque como que controlo mucho donde donde se va donde se va a colocar voy a quitarle esto no perdón voy a quitarle esto joe y vamos a ver otro ejemplo aquí perdón vale vamos a ver otro ejemplo que tengo por aquí podemos hacer a ver que hora es va podemos hacer el tooltip voy a voy a quitar voy a ver qué es lo que hay qué es lo que tenía puesto del tooltip vale pues esto lo vamos a quitar entero y ahora lo hacemos sí sí esto lo vamos a quitar entero y esto lo vamos a quitar entero y esto también y esto también vale 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 entonces aquí tenemos se le voy a poner el el transform vamos a hacer que sea mucho y que igual que el origin sea el lecito gustarle 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 le debe haber gustado poco porque no le gusta nada y lo que le hago no le gusta no le gusta nada y por qué y por qué esto sí que sí que poniéndole esto mismo ha funcionado vale puede ser por el posicionamiento debe ser por otra cosa debe ser porque hoy me odia o algo estoy haciendo súper mal porque esto mismo lo tengo puesto pues por el posicionamiento no tenía no tenía mucho sentido pero si si esto lo copio y lo pongo aquí si funciona y allí no porque me odia vale no tengo no tengo muy claro no tengo muy claro que lo que está haciendo mal si le pongo el zoom no va a funcionar porque esto solo funciona en en como se llame y si pongo todas las formas y que funciona vamos a poner 100px 100px pues no quizá porque es de línea por eso no funciona ahí lo tenemos voy a quitar el botón para que no para que no moleste vale al elemento de línea le pone un transform y supongo como no puede calcular bien el tamaño pues o no puede calcular el tamaño porque le da un poco igual vamos a hacer que esto que esto sea como un tooltip y que salga el caballito diciendo yija el caballito el unicornio bueno un caballo entonces luego hacemos que salga cuando te pone encima que para eso tengo aquí el before o sea el over pero eso lo vamos a ver ahora después pues entonces vamos a coger y va ¿cómo organizamos esto? pues le ponemos los estilos y luego ya lo ajustamos nosotros queremos que esté vamos a ver qué tamaño tiene esto vamos a ponerle un color de fondo salvo que le digamos otra cosa como el tooltip ahora mismo está dentro del flujo de la página pues está contenido en este en este elemento y ocupa pues lo que ocupa el contenido o sea si no se le ha dicho nada ya que tiene un display en line block entonces vamos a sacar el contenido fuera el tooltip fuera del flujo de la página absoluto ahora el amarillo se lo coge al caballín porque el otro está fuera del flujo de la página es como está dentro pero pero fuera es lo que tiene el posicionamiento entonces le vamos a decir vale eso está guay vamos a poner un fondo de esto para verlo vamos a poner un fondo ahí se coloca salvo que le digamos cualquier cosa en un navegador más o menos decente se coloca a partir o en la posición en la que ya se iba a colocar pero nosotros igual no queremos eso primero queremos que esto esté en una línea entonces le vamos a decir oye esto ponlo en una línea que tú a mí me lo estás pasando a dos y yo quiero que salga seguido pues le vamos a decir que el espacio en blanco no lo rompa ya no tenemos una línea ahora vamos a decir lo queremos centrado pues vamos a hacer el mismo centrado que hemos hecho antes top 50% aquí lo suyo sería que esto tuviese un un posicionamiento un posicionamiento relativo aquí no se nota porque no hay más o porque no hay más elementos si yo me voy aquí arriba todo al body bueno y es que a lo mejor no es la mejor el contenido del body llegará hasta aquí hasta donde está más o menos aquí porque está dentro de un párrafo hasta donde está el caballico entonces por eso se coloca en el centro si este tooltip tuviese un alto muy tocho es que no quiero es que no quiero ponerse en el tooltip bueno da igual le vamos a poner un posicionamiento relativo porque va relativo a esto este va a ser nuestro elemento de referencia el span entonces es el que tiene que tener la posición relativa y el otro va a ir relativo a esa criatura el este sigue siguiéndose igual pero lo vamos a decir que lo que queremos es que es centrado entonces le pasamos un transform y decimos mira pero escribiéndolo bien si lo escribimos mal no funciona translate y menos 50% y ya lo tenemos lo he puesto en andaluz transform ahora sí ya lo tenemos igual no lo queremos tan pegado entonces le vamos a poner la otra versión le vamos a decir te vas a mover 10 píxeles hacia un lado y así para que dé tiempo a ponerle el piquito vale ya no hace falta que el truco que vamos a hacer es decirle que por defecto esté el tooltip esté oculto y cuando haga sobre 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 el elemento madre vuelva a tener display block de manera que cuando vengamos aquí nos pongamos encima se va a ver ahora se lo voy a quitar pero luego lo vamos a poner no tengo muy claro el el translate tc porque porque ha hecho pero ahora después lo vemos eso no no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba tanto ahora 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 mismo que es lo que que es lo que ahora mismo me da igual quizás sea por el quizás sea por este transform por eso eso ahora mismo no me no me preocupa se lo voy a se lo voy a quitar y y y simplemente lo vamos a dejar colocado y ya ahora ahora después muchas veces puede ser que los transform den algún de algún problema o ahora es que estamos haciendo para para que se vea bien y no me toque las medidas le he puesto lo he puesto muy tocho en donde a lo que íbamos vamos a poner esto un poco más bonito vamos a ponerle los bordes redondeados y vamos a ponerle un poquito de padding 5px 10px por ejemplo vamos a ponerle menos vamos a ponerle 3 y 6 vamos a ponerle color blanco y ahora vamos a poner el punti el 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 piquito un elemento con con posicionamiento absoluto tiene su elemento su elemento de referencia es cualquier el primer contenedor que tenga que tenga una posición diferente de estático o el body el elemento de referencia de este tooltip va a ser esta criatura porque tiene una posición relativa el elemento de referencia de este de este va a ser va a ser este ahora aquí vamos a crear un elemento ficticio y como este tiene una posición un posicionamiento diferente de estático este va a ser su elemento de referencia entonces yo ahora aquí voy a decirle vale para que se vea le voy a poner un content le voy a poner un content primero que se llame Paco da igual entonces ahí aparece Paco ahora le pongo position un día le voy a quitar todo lo autocompletar y me voy a quedar más a gusto que a gusto vale ahora se queda en el sitio en el que se iba a poner de todas maneras pero con referencia a voy a poner un color para que se vea mejor pero con referencia a su criatura si ahora le digo que sea un mejor que un top si ahora le digo que sea un led un led 10 va a ser 10 a partir de su elemento de referencia si este no fuese absoluto sería a partir del siguiente si el siguiente lo doy es relativo sería a partir del body aquí no queremos que se vea nada aquí lo que queremos es vamos a hacer un piquito entonces para hacer un pico como se hace pues le decimos que tenga alto 0 y y ancho 0 ahora lo vemos porque y le vamos a poner o si no vamos a verlo mejor así primero vamos a ponerle 10px 10px y le vamos a decir que tenga un border 5px solid red por ejemplo igual el rojo no ha sido lo mejor vale aquí tenemos el el borde el borde tiene una manera muy curiosa de funcionar entonces podemos ponerle colores a los diferentes elementos a los diferentes bordes el borde top color va a ser blue y borde red color va a ser naranja con ese rosa morado y quizá el morado no se ve también le vamos a poner el green y le vamos a poner uno más que va a ser el de abajo que va a ser amarillo vale así funciona así funciona el borde si en lugar de ponerle a 10 se lo ponemos a 0 el borde funciona así entonces yo ahora podría decirle y si y si los pongo todos transparentes y el de la y el de la derecha lo pongo amarillo pues ya tengo un piquico voy a poner negro que se vea mejor quizá vale y incluso además ese borde lo puedo ajustar un poquito yo no quiero que sea tan tan igual le voy a decir que sea por ejemplo 5px 7px entonces un poquito más alargadillo un piquito pero ahora claro ahora tengo que colocarlo donde yo quiero pues vamos a hacer lo mismo esto lo podemos copiar tal cual queremos que esté a partir del 50% no le voy a poner un 0 por ahora queremos que esté a partir del 50% y luego que se corrija ya lo tenemos centrado y ahora vamos a decirle que el led sea 0 se pone así porque si esto fuese blue lo otro ahora están transparentes y no se ven pero por eso está tan separado realmente está en el 0 entonces bueno le vamos a dejar el blue si da igual y ahora le vamos a decir que se mueva antes lo habíamos movido un 50% hacia arriba para ajustarlo un 50% hacia la izquierda pero ahora vamos a mover un 100% ahí está y vamos a volver a ponerlo transparente y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo del mismo color y vamos a quitarle el amarillo y ahí tenemos un piquito es muy básico pero esto son cosas que vamos a hacer pues muchas veces pues necesito hacer que tenga ahí un elemento que esté ahí como más más colocado de esta manera pues siempre que tengamos cosas una encima de la otra o que tengamos que poner algo como con mucha precisión el posicionamiento nos va a ayudar mogollón y nos va a hacer la vida más fácil a veces nos va a hacer la vida más difícil y a veces no voy a quitarle esto para que se vea como estaba antes porque creo que esto es lo que me estaba dando problemas y ahora le voy a decir y ahora por defecto no se va a ver y cuando me ponga encima sí que se va a ver entonces alguien se justicia en el mundo qué es lo que está pasando lo que está pasando o lo que estaba fallando antes es que esto no esto no tiene no tiene un posicionamiento yo le estoy diciendo dónde se tiene que poner vamos a volver vamos a volver a dejar el zoom para que se vea porque ahora ya es que claro estas cosas de normal las ve las ve súper las ve súper rápido pero pero luego aquí en directo pues tiene el rollo del directo vamos a verlo vamos a decirle vale ah no le he puesto no le he puesto el color aquí venga aquí lo que está pasando es que no le estoy dando no le estoy dando no le estoy dando no le estoy dando un led siempre 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 que ponga posicionamiento absoluto le voy a poner una coordenada horizontal y una vertical a poder ser top y led vamos a ponerle cien por cien eso quiere decir que se va a poner al cien por cien del elemento en vez de ponerse en el cero se va a poner a partir del final ahí está y ahí tenemos nuestro muchas veces no vamos a no vamos a darle se nos va a olvidar lo del tema de poner las coordenadas y eso es un error muy tocho porque vamos a pensar que están en su sitio pero cuando de repente no escriban más código delante o detrás cuando de repente nos cambien algo se va a romper se va a mover de sitio y no vamos a ver qué ha pasado entonces las coordenadas son súper importantes siempre que tengamos una posición diferente de relativo hay que ponerle coordenadas a poder ser esta top top y led luego a lo mejor si queréis en un ratillo vemos como jugar con las coordenadas y qué cosas se pueden hacer y qué pasan pero estas son como súper importantes además cuando hay varias coordenadas a la B y hay alguna disputa estas ganan entonces en principio estas y aquí le podría haber puesto un RAID 0 y el resultado hubiese sido exactamente bueno el resultado no hubiese sido exactamente el mismo pero hay veces en las que el resultado sí que va a ser el mismo aparentemente pero cuando cambie algo ya no va a ver el RAID 0 no ha funcionado principalmente por esto pero bueno vamos a ponerle un led 100% que es el el bueno y ahí lo tenemos vale las coordenadas son súper importantes ponerlas siempre vamos a quitar vamos a vamos a quitar esto y vamos a ver el siguiente ejemplo ya el último display y voy a quitar el transform ah porque le he puesto un display después vale pues vamos a ver el el item vale he traído un croissant que siempre que siempre con croissant pues las cosas son como como mejores hasta aquí no tiene hasta aquí no tiene más más historia es un un artículo que tiene un div con un con una imagen y otro div con con criaturas entonces vamos a suponer que a lo mejor queremos meter el típico tag que se pone aquí arriba o aquí abajo mejor vamos a ponerle un tag y vamos a decidir venga div.tag repostería desayuno vale ahora se mueve porque ahora sale aquí sale aquí debajo porque porque yo le he dicho que este que este elemento que que contiene a la imagen tenga 300 de alto si no si se lo hubiésemos quitado pues seguiría estando debajo pero ya no se ya no se pegaría cuando en html cuando un elemento y no estamos y no estamos usando tablas cuando un elemento no cabe en su contenedor pues se sale y ya está solo vamos a poner a esto una posición relativa pero bien escrito y ahora nos vamos a ir al tag que a lo mejor si hubiese justicia en el mundo lo habríamos llamado int.tag y le vamos a decir vale esto está guay int.tag le vamos a poner posición absolute le vamos a poner un left 10px y un top 10px y ya lo tenemos arriba vamos a ponerle un color para que se vea pero bien escrito vale ahí lo tenemos si lo quisiésemos poner abajo tenemos varias opciones o sea lo podríamos decirle botón 10 nosotros podríamos decirle top 100% con lo cual se pone justo abajo y luego ponerle un transform translate translate y y le vamos a poner 100% vamos a ponerle menos 100% para que suba vamos a ponerle un calc y le vamos a decir 100% más 10 y todo esto multiplicado por menos 1 y creo que es que esto es menos aquí ya lo estoy liando lo suyo es ponerle un menos 100% y como estamos con el con el jugando con con arriba un margin top menos 10px y ya está el calc no me acaba de gustar esto es complicarlo pero yo podría hacerlo así si ahora le pusiese que también tiene que estar a un botón 10 no tengo muy claro que va a pasar pero aquí generalmente cuando hay cuando hay como colisiones gana 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 un poco el de arriba nos vamos a quedar con el como aquí no va a haber ningún tipo de de rollo porque lo estamos poniendo nosotros le podemos poner un botón y ya lo tenemos y ya lo tenemos abajo ahora otro caso otro caso muy normal cuando tenemos texto encima de de imágenes es que el diseñador le haya puesto a la imagen un difuminadito si a ese si nosotros cogemos la imagen con el difuminado y la colocamos aquí cuando luego esto tire de una base de datos de un control de versión de un control de contenido de un algo y vayamos metiendo más imágenes obligaríamos a la gente a tener que poner el difuminado a todas las imágenes se lo podemos poner por CSS y para eso vamos a utilizar posicionamiento entonces vamos ¿qué vamos a hacer? pues nosotros queremos que la imagen tenga un pues podemos crear un elemento ficticio directamente en el cover o directamente creo que la imagen no se puede pero bueno lo sé pero no lo voy a hacer lo vamos a poner aquí y vamos a decirle mira quiero un elemento ficticio y quiero que tenga un backdown dorado y quiero que esté alineado arriba a la izquierda que tenga una posición absoluta y que tenga un ancho del 100% y un alto del 100% esto lo que va a hacer es va a crear un elemento que como tiene posicionamiento absoluto se va a colocar por encima de los demás dentro de su elemento de referencia que es el cover no se pone por encima no se pone por encima del no se pone por encima del tag porque el tag está definido después no tengo muy claro si en vez de utilizar un before utilizas un after si sí que se pondría por encima sí que se pone por encima de la etiqueta pero bueno eso no da igual porque aquí ya de serie tenemos un poco lo que queríamos le vamos a poner el mismo el border radio en vez de ponérselo porque eso lo hemos perdido en vez de ponérselo a la imagen se lo vamos a poner a este y le vamos a poner un overflow hidden para que todo lo que se salga del área del cover no se muestre entonces ya volvemos a tener ahora en vez de creer en vez de creer que sea un fondo plano nosotros lo que queremos es que sea un difuminado entonces le vamos a poner un gradiente pero gradient en vez de gradient le vamos a decir que sea hacia arriba ¿y de dónde va a ir? pues va a ir de lo vamos a hacer con rgba rgba que va con cuatro valores los tres rgb y el alfa le vamos a decir que sea 0,0,0 como va desde abajo le vamos a poner por ejemplo punto 3 y tiene que ir a rgba 0,0,0 0 vamos a ponerle en vez de claro vamos a ponerle vamos a ponerle para que se vea ahí tenemos ahí tenemos el difuminado ahí se nota ahí se nota ya bastante más entonces nosotros se lo ponemos pues como como haría más un diseñador en plan 28 entonces desayuno se lee un poquito mejor si se lo si lo ponemos si lo ponemos un poco más grande se va a ver mejor todavía si lo si lo inspeccionamos tenemos aquí el before podemos quitarle el background se lee un poquito mejor no una locura pero si alguien de repente nos pone una foto que va en blanco ahora sí que lo vamos a leer sí que lo vamos a leer vamos a buscar un croissant este este parece así como muy vikingo o como muy malote vamos a coger la imagen y entonces nos vamos a venir aquí y le vamos a poner en vez de esta imagen vamos a poner esta si no tuviese si no tuviese el background se veía regulero en plan no se leería pero bueno estas cosas se hacen se hacen así este me gusta más voy a volver a ponerlo a ver para qué para qué más podemos utilizar el posicionamiento pues nosotros podríamos hacer que desayuno no se viese podríamos decir oye mira los tags van a tener un transform translate y de 100% vamos a poner de 120% así 120% se sigue viendo quien dice 120% 150% me da igual y lo bajamos ahora no se ve porque el elemento este el cover tiene un overflow hidden entonces nuestro nuestro tag está ahí justo abajillo y ahora le vamos a decir vale cuando me ponga encima de la etiqueta cuando le ponga encima de la imagen quiero que aparezca la etiqueta pues podría decirle oye cuando haga cuando haga cuando esté encima el before va a tener un transform translate y de 0 entonces cuando me ponga encima ¿qué es lo que he hecho mal? ah claro porque no es porque no es este before que tonto el item tag y esto y esto si hubiese justicia en el mundo para ponerlo un poco más ordenado pues se lo pondríamos por ejemplo aquí vale cuando me ponga encima aparece aparece muy mal pues vamos a vamos a decirle que que haya una transición transform 0.5 segundos y entonces cuando me pongo encima sale y estas cosas se hacen con posicionamiento bueno la animación no se hace con posicionamiento absoluto la animación la transición es una transición pero que bueno que que otra manera visto esto también podríamos decirle oye el difuminado no lo necesitamos hasta que hasta que no esté encima pues podríamos ponernos un poco tontos y decir vale el difuminado va a tener un apacio de acero una transición pero bien escrito la vamos a poner un poquito más rápida para que para que esté para que esté en el momento para que esté en el momento y ahora no vamos a hacer una cosa muy parecida a esta pero era un poco lo que estábamos escribiendo antes vamos a decirle el before va a tener un opacity y uno entonces se va bueno esto es una tontería bueno viendo ya estas animaciones podríamos hacer que este módulo fuese diferente como que se viese solo se viese solo la imagen y cuando te pones por encima se ve venga la capa la capa esta de contenido con muy pocas modificaciones podríamos podríamos quitarle el padding podríamos coger ponerle a esto posicionamiento relativo podríamos quitarle las transiciones estas que nos dan un poco igual ahora podríamos quitar esto podríamos quitar esta podríamos quitar estas dos y podríamos decirle oye esto va a tener solo 300 de alto con lo cual ya no se vería ya no se vería esta capa de información y a esta decirle oye oye tranquilidad tú vas a tener un padding de 10 por todos lados porque quiero que haya hueco y quiero una posición absoluta led 0 top 0 y vamos a ponerle un fondo igual y vamos a decirle cuando a un elemento en un elemento de bloqueo de lo que sea cuando un elemento le ponemos un posicionamiento absoluto o fijo pierde ese carácter de ocupa todo lo que pueda ocupa lo que ocupe su contenido si queremos que ocupe el 100% se lo vamos a tener que volver a decir aquí se está saliendo porque porque el padding no está no lo tenemos en cuenta a la hora de poner ese 100% entonces le vamos a decir un box border box y ya lo tenemos pero claro nosotros no queremos que esté allí nosotros lo que queremos es que esté ahí y le vamos a poner un border radius también a esto para que se vea border radius 8px y le voy a poner una sombrita vamos a poner una sombrita 00 10px rgba 0030 0.5 no se nota mucho a lo mejor ahí se nota un poquitito mal si miráis justo en el cross-up pero bueno 0.5 0.4 0.45 vale entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes nosotros queremos que esto solo aparezca cuando te pone encima entonces le vamos a decir oye le vamos a poner un transform translate y de 120% vamos a ponerle vamos a ponerle 12% porque no tengo muy claro si estoy empujando ahí va perfecto pues 120% ya lo tenemos abajo cuando me ponga encima del elemento lo tenemos aquí cuando me ponga encima del elemento quien se va quien va a tener algo diferente esta criatura pues si tengo info cuando cuando haya un over sobre el elemento va a tener un transform translate y de 0 pero ahora lo vamos a animar para que se vea para que se vea bonito entonces le vamos a poner un transito transform bueno eso ya es con encontrar el tiempo y eso son cosas normales que que composicionamiento es un momento un momento un momento arriba un momento abajo no se me ocurre que más que más ejemplos puedo hacer podríamos poner una cabecera fija que hora es venga vamos a hacer una cabecera fija en un momento voy a hacer una cabecera aquí lo voy a llamar por ejemplo y esto va a ser cabecera fija y voy a poner voy a poner la araña ahora no sale no pasa nada porque la tengo por aquí ya saldrá ahora saldrá en algún momento cabecera fija y ponemos la araña y entonces a esto le vamos a poner no vamos a venir aquí es que tarda a veces le cuesta le vamos a poner un background dorado entonces esta cabecera de primera está está ahí pues le vamos a decir que va a tener una posición fija que va a tener un padding de 30px que va a tener si le ponemos esto nada más empieza empieza a quedarse en el sitio que le tocase está ahí no se ve pero está 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 por aquí por el padding por el padding de 30px le vamos a decir de 0 top 0 ahí tenemos la cabecera le vamos a poner un z-index mayor que el que tenga que el que tenga la criatura que como no tiene ninguno con ponerle un 1 ya es suficiente y ahora le vamos a decir que vuelva a ocupar el 100% porque de si no ocupa lo que ocupe el contenido más más el padding que le hemos puesto que al final el padding es contenido o cuenta como contenido le vamos a poner el border box y ya le vamos a decir que ocupe el 100% entonces ahora tenemos una cabecera fija y esa cabecera fija no la podríamos haber hecho con sticky pues supongo que sí la diferencia de sticky es que sticky de primera si el elemento se puede mostrar sí que ocupa espacio y luego deja de ocuparlo parece una tontería pero 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 si nosotros hubiésemos por javascript activado el la posición fija cuando empezásemos a hacer scroll al poner la posición fija habría dejado de ocupar espacio con lo cual aquí habría habido un salto esto de repente hubiese hecho así muy rápido bueno pues esto lo podemos hacer y podrías poner la cabecera en el pie venga supongo que sí lo que pasa es que en el pie creo que no la no la habríamos visto nunca yo creo que en el pie igual no la puedo poner tengo muy claro no tengo muy claro si esto ha sido de buena idea esto no ha sido de buena idea si lo quiero poner abajo pongo fixe si es que yo creo que si esto se lo pone en mayúscula ah pues sí funciona venga todas las cosas que a veces funcionan a veces no funcionan entonces con lo que con lo que me gustaría que con lo que me gustaría quedarme es con con que el posicionamiento mola hoy hemos visto lo tipo de posicionamiento que hay y uno y uno de ejemplo se ha ido un poco de se ha ido un poco de madre y y parece que se ha ido todo el mundo pero pero bueno eh lo dejamos aquí digo adiós eh que tal eh coño joder pensaba que he hecho pensaba que tenía la camiseta negra y bueno pues esto ha sido esto ha sido posicionamiento el próximo día vemos otra cosa eh ya si alguien tiene duda ahora mismo no hay mucha gente pero si no es casi nadie si alguien tiene alguna duda pues siempre puede preguntar eh si queréis que veamos algún tema en concreto siempre lo podemos ver y esto lo dejaré subido ahora en un rato voy a poner voy a poner el fin ahí está sonriente como para terminar así como de como de buen rollo y y ya está no no hay nada más ya no hay nada más que contar del ZN y del posicionamiento o sea seguro que sí podríamos haber hecho más cosas pero pero es que se va se va la vida y se va el domingo y el domingo no es gratis eh pasadlo bien sé bueno hoy hace un calor que te muere pues ya está ya está dos que te muere hecho más y ya